Muchas gracias, muy buenos días, agradeciendo reiteradamente la presencia de cada una y cada uno de ustedes, representantes de los medios de comunicación. Decirles que les vamos a dar a conocer el resultado de un estudio de opinión, de una encuesta que fue levantada en ciudadanos mayores de 18 años directamente en su residencia, en domicilios, a principios del mes, entre el 8 y el 10 de abril, y que fue levantada en un universo de 1.600 ciudadanos de manera aleatoria por la empresa Espacio Muestral, que tiene 7 años de experiencia a nivel nacional y que tiene este estudio un margen de error de más o menos 3.9%. Es importante comentarles que a un mes de esta medición y a una semana del inicio de la campaña, fecha de la aplicación de esta encuesta, la intención del voto hacia el PRI había remontado y se ubicaba 5 puntos porcentuales arriba de su más cercano perseguidor. El escenario electoral para gobernador nos arroja en una intención del voto para el Partido Revolucionario Institucional 40.4%, para el Partido Verde Ecologista de México 1.3%, el PT 1.7% y Nueva Alianza 1.6%. Ya en la intención de voto por coalición de los cuatro partidos que conforman esta coalición por la Aguascalientes Grande y para Todos, hay una intención del voto del 45% a favor de nuestra coalición que establece una clara ventaja de 5.5 puntos porcentuales sobre Acción Nacional que tiene en este resultado el 39.5%. En el tema que refiere al posicionamiento de los candidatos es importante compartirles a ustedes que Lorena Martínez es la candidata más conocida y con más opiniones positivas. El balance de opinión, positivos menos negativos, de Lorena es de más 22.1%. En el ranking de competitividad de aspirantes que se construye con variables de conocimiento, opinión general, careo, voto de conveniencia, conocimiento espontáneo y atributos, Lorena Martínez está a la cabeza. En lo que refiere al careo de aspirantes o candidatos a gobernador, la preferencia de voto medida con candidatos estima en todos los escenarios una ventaja de la candidata de la coalición PRI-Verde Partido del Trabajo Nueva Alianza. En el escenario más cerrado, Lorena Martínez tiene una ventaja del 6.9% sobre nuestros opositores de Acción Nacional.